En el corazón de la campiña inglesa suenan acordes de una hermosa sonata. La pianista no solo toca, también la compuso a los seis años. Ahora, a los siete años, Alma ha escrito su primera ópera, El Barrendero de Sueños. Alma escribe también para el violín. Sus padres dicen que sus talentos fueron evidentes desde muy pequeña. Fue sorprendente cuando a los tres años oyó una canción de cuna de Strauss, de Richard Strauss, y nos dijo, ¿cómo puede ser que la música sea tan hermosa? Estaba tan impresionada por su belleza. Y los que trabajan en la industria musical admiran lo que han escuchado. Igual que un niño de siete años sepa lo que es una ópera, y mucho menos componer una. Es una hazaña asombrosa y espero que pueda desarrollar y maximizar su potencial. El próximo proyecto de Alma es un concierto para violonchelo. El mundo de la música va a estar pendiente.